Fuerzas de seguridad de los tres niveles de gobierno se movilizaron luego de que se reportara el asesinato de un profesor jubilado en Acayucan, municipio de la zona sur del estado. El cuerpo de la víctima se encontró la mañana de este lunes en una humilde vivienda ubicada en el entronque Sayula San Juan Evangelista. Durante las pesquisas de rigor se estableció que el infortunado presentó diversas lesiones en su humanidad misma que le provocaron la muerte. El infortunado respondía en vida al nombre de Cándido Clemente Secundido, de aproximadamente 60 años, y era un profesor jubilado originario de Sayula de Alemán.